Supervisa procesos logísticos y productivos para que la planta sin fueguera mantenga sus capacidades de generación. También en las rigurosas jornadas de averías y reparaciones, Carlos Rafael trabaja de sora junto a sus compañeros. Fueron ellos los que reconocieron su trayectoria laboral en la termoeléctrica y además el desempeño en el liderazgo del movimiento sindical del centro para que les representen el 22º Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Vamos a participar en ese congreso con la alegría, primero de ser trabajadores cubanos, segundo con la motivación de que podamos estar transmitiendo estas experiencias, estos resultados desde la parte de la innovación de la NIR. Contamos acá con un anirista que es el premio Mejor Imparte este año, que le será entregado su reconocimiento inicios de octubre y bajo esas mismas condiciones seguiremos laburando, guapiando como decimos un buen cubano para que nuestras unidades generadoras sigan siendo las más estables del país y enfrentando cada una de las dificultades. Acá tenemos un horario de entrada, pero como decimos muy cubanos no hay horario de salida. No soy propiamente graduado de algo que tenga que ver con la electricidad, pero cuando se llega a un lugar con deseos de hacer y con deseos de aprender, lo que puede tornarse en un momento muy difícil, luego se torna parte de la cotidianidad, de ir escuchando a los que peinan cana, a la experiencia, de trabajar con el ímpetu de los jóvenes, con las propuestas novedosas que hagan, porque no es menos cierto que los tiempos han cambiado y las maneras de hacer tienen que ir cambiando siempre que se mantenga ese mismo resultado, que es el que hoy recibimos, 43 años de vanguardia nacional, se dice muy rápido y muy fácil, pero hay historia detrás de eso, hay jubilados nuestros, hay gente que, por decirlo de alguna forma, ha dejado su vida aquí y ha dejado también un legado y es un compromiso también por esa parte. El asumir ese liderazgo que hoy represento como secretario del Buró no ha sido mío solo, ha sido parte también de ese Buró Sindical, de ese Ejecutivo Sindical en cada una de nuestras 20 sesiones sindicales y de los 398 trabajadores que hoy forman parte de este colectivo. Es uno de los siete centros laborales de la provincia que tendrán un delegado directo a la gran cita de los trabajadores. Un colectivo de reconocimiento, de prestigio, acá en nuestra provincia y por supuesto nacionalmente, a partir de los logros, de los resultados, en medio de las complejidades, de las dificultades que por supuesto en el sector de Energíminas se enfrentan todos los días, por supuesto con una connotación en el sector social a partir de las dificultades que hay con la energía eléctrica. Pero el pueblo reconoce el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, los resultados de trabajo, el sentido de pertenencia que hay en este colectivo laboral. Y bueno, también aquí hay una alta actividad innovadora a partir de la implicación de los trabajadores en todo lo que tiene que ver con la ciencia, la innovación. Reconocimiento a este joven cienfueguero que llevará experiencias e insatisfacciones laborales del gremio al Congreso de la CTC a efectuarse en abril de 2025. Mayelin del Sol, Notisur.